No se sabe cuántos votos le metieron a los diputados fraudulentos y robabotos de Nuevas Ideas. Varios de ellos ganaron limpiamente, muchos de ellos ganaron limpiamente, pero varios de ellos son robabotos, son fraudulentos. Y por Dios les digo, van a tener esa vergüenza cargada por siempre de haber ganado con votos fraudulentos y manipulados. Yo no quisiera que me señalaran así, me dijeran, vos sos parte del fraude, diputado, fraudulento, robabotos. No me gustaría, Julio, no me gustaría, pero es obvio que manipularon las elecciones. El Estado suplantó al Tribunal Supremo Electoral, que fue cobarde, y dejaron que se hicieran las cosas, como quiso el Estado. Funcionarios de gobierno dando órdenes, reuniéndose con los magistrados. ¿Qué es eso? Ahí están los informes de los observadores. Pero ¿qué es lo que sucede al final? En el territorio, ojalá. Lo primero que yo le llamo a los defensores del voto del frente, revisen si van las actas en las cajas el día de las elecciones. Si las actas no van, va a ser el mismo fraude. Va a ser lo mismo exactamente.